Acabo de hablar con mis compañeros en la Junta General del Principado y la verdad que estoy un poco disgustada porque desde el Gobierno habíamos pedido que el mes de julio se habilitara para poder agilizar la tramitación tanto de la ley de las escuelines, que es fundamental y es muy importante avanzar en esa línea, como la ley de proyectos estratégicos que ya está en la Junta General del Principado, como la propia modificación de la ley de turismo. Parece que no va a poder ser así, acabaremos las comparecencias durante estos días y tendremos que retomar con fuerza en el mes de septiembre todas estas leyes porque el Gobierno de Asturias no quiere perder ni un minuto. Lo pidió el sector, lo pidieron los sectores económicos, pero parece que a veces hay que buscar excusas para enredar y que las cosas no avancen, pero frente a eso el Gobierno de Asturias va a seguir trabajando sin descanso, además en cualquier momento y en cualquier oportunidad. que tengamos. Así que tenía puesto que invitaba a los grupos parlamentarios a no perder el tiempo y a aprobar la ley, pero bueno, viendo la actualidad. Así que nada.